...de que el cometa jale... ...y a partir del próximo mes, comenzará a ser observado mediante teléfono. Esta familia está marcada por las estrellas. La mala suerte nos persigue. Allí lejos. Atención, atención, Miguel Lozano, natural de asesina. Papá dice que la suerte es mejor no tocarla. Tu padre es tonto el culo, ¿sabes? Ser nuevo en cualquier barrio es una putada. ¿Y este qué? ¿Astrólogo? Pero en este barrio. Y además, con esta edad puede ser un infierno. Que se ha meado, que se ha meado encima. ¡Eh! ¿Ya estamos? ¡Ya era hora, pichad! ¡Un, dos, tres, ayúden! Fuera. ¿Tú quieres que te parta la cara? ¿Qué has hecho? Como te cojas, te juro que te mato. ¡Corre, Oliver! No voy a estampar toda la vida. Me va a hacer llargo. Esto es un golpe de mala suerte que lo tiene cualquiera. Que la suerte se busca. ¿Tú qué te crees? ¿Que a mí me gusta limpiar iglesia en plena Navidad? Pues me está divorciada. Si queréis el campo, os lo tenéis que ganar en el Partido de Reyes. El que gane se cae con el campo, pero para siempre. Esa es la gente que se está cargando el barrio, hombre. Se cae a un muerto tres o cuatro personas, que lo sé yo, ¿eh? Yo sé cómo cambiar el destino de esta familia. ¿Quieres subirte al cometa Halley? Solo me falta la pieza, Capitán, para que esta máquina arranque. ¡Porque las estrellas te dan! ¡Las estrellas te quitan! ¡Las estrellas no van a poder con nosotros! ¡Mira, como coja el balón, lo rajo, ¿eh? ¡Las estrellas no van a poder con nosotros! Gracias.